Yo no diría que la universidad está desprestigiada, yo creo que ante la comunidad internacional nosotros seguimos siendo la universidad más importante del país, posiblemente una de las más importantes de la región del Caribe y de Hispanoamérica, pero sí ante la población de Puerto Rico hemos perdido prestigio en los últimos años por diversas razones, a mí me parece que principalmente porque la universidad se ha dormido en sus laureles y ha esperado que los estudiantes lleguen, particularmente los estudiantes de escuela pública que son mi principal preocupación. Entonces nosotros tenemos que salir agresivamente a usar la marca UPR y a ir a buscar a esos estudiantes, a ir a buscar a nuestros egresados y egresadas para reintegrarlos en la comunidad y realmente empezar a resolver los problemas de la universidad, no solamente con esta comunidad presente, sino con los egresados y con los futuros miembros de nuestra comunidad. Así que hay que establecer un plan de divulgación. Nosotros hacemos maravillas en esta universidad. Nosotros en cada uno de los recintos, yo he visto iniciativas maravillosas que no las conocemos aquí en Puerto Rico. Así que diálogo tiene que meterse y ser parte de la solución y tenemos que divulgar nuestro quehacer académico y investigación, no solamente en revistas especializadas, en foros y congresos especializados, sino que el pueblo de Puerto Rico a través de interacción con la comunidad, a través de interacción en los medios de comunicación, en las radios, a través de interacción con nuestros legisladores, a través de la interacción con el sector privado, que desconoce, conoce nuestro producto, conoce a nuestros estudiantes, lo viene y lo recluta, pero no conoce lo que estamos haciendo y estamos perdiendo algunas oportunidades al tener esos vínculos rotos. Estamos muy aislados de Puerto Rico. Internacionalmente nosotros tenemos un prestigio muy grande y tenemos que seguir afianzándolo, contratando profesores de calibre mundial, llevando a nuestros profesores a congresos mundiales y que siguen haciendo lo que todos llevamos tantos años haciendo también. Hay que hacer muchas cosas. Número uno, en primer lugar, hemos tenido una merma de estudiantes. Por ejemplo, en el recinto de Río Piedra, aquí caben fácil 21.000, 22.000 estudiantes, tenemos 14.000 a 15.000 estudiantes. Tenemos que ir a las escuelas públicas y buscar los estudiantes que pueden entrar en el sistema OPR. No invitarlos, ir a buscarlos agresivamente, enviar gente, cuerpos calientes, estudiantes orientadores. Y eso no lo estamos haciendo. Eso a corto plazo llena, ¿verdad? En vez de subir la matrícula, pues vamos y buscamos estudiantes y recibimos los fondos federales correspondientes a esos nuevos estudiantes. Y le estamos asegurando a esos estudiantes que en un porciento mucho más alto que las universidades privadas los vamos a graduar. Número dos, hay que estudiar el tema, el fondo total de la Universidad de Puerto Rico, que está en ochenta y pico de millones de dólares, hay que agresivamente hacer una campaña capital. Harvard University acaba de lanzar una campaña capital de siete billones de dólares. Nosotros, pues yo propongo inmediatamente lanzar una campaña para llegar a 250 millones en los próximos seis años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo una campaña profesional a nivel mundial, buscando nuestros egresados, que yo estimo que son entre 300 y 500 mil egresados puertorriqueños dispersos por el mundo entero, y saber dónde están, integrarlos a la universidad, porque esa es la forma, ¿verdad? Esto es un proceso de planificación a largo plazo. Tercero, prácticas externas. Nosotros tenemos que vender nuestros servicios tanto al gobierno como al sector privado para generar ingresos adicionales. Cuarto, hay que tocar el tema de la matrícula y los estudiantes. No podemos seguir con un sistema uniforme de matrícula. Aquí en la Escuela de Derechos hay estudiantes que vienen en Mercedes-Benz. Así que esos estudiantes podrían pagar 20 mil dólares de matrícula al año y están pagando 3 mil. Hay estudiantes que pagarán cero y algunos estudiantes pagarán de acuerdo a que los padres puedan aportar. Eso es lo justo, ¿verdad? No vivimos en un país uniformemente pobre o uniformemente rico. Así que yo creo que hay que diferenciar. Pero para hacer eso, tenemos que implantar los sistemas contables que son del siglo XX, realmente. Estamos en un sistema contable que no sirve, que podamos diferenciar entre los estudiantes que tienen mayores recursos y menos recursos. Porque sí, habrá estudiantes que pagarán cero, como te dije, pero habrá estudiantes que podrán pagar un por ciento. El país invierte por estudiante entre 25 y 30 mil dólares. Eso es lo que nos da el país a través de la fórmula de 9.6 y las asignaciones especiales. Así que me parece a mí que ¿por qué estamos subsidiando a razón de 25 mil dólares estudiantes de derecho que pueden pagarse su matrícula? Y van a venir a la Universidad de Puerto Rico porque es la mejor escuela de derecho en Puerto Rico. Eso es un tema difícil. Yo lo he hablado con los estudiantes. Yo creo que los estudiantes lo entienden. Y es cuestión de plantearnos. Hay que hablarlo con la hermandad porque hay que cambiar los sistemas para poder hacerlo. Entre otras cosas, hay que mirar todos esos elementos. Mira, lo primero que hay que hacer la primera semana de diciembre es convocar a los senados académicos de las 11 unidades, de los 11 recintos y comenzar el proceso de búsqueda de rectores y rectoras. No podemos pasar un año en lo que salen nuevos rectores y rectoras. Mi meta sería que para mayo ya hubiese rectores y rectoras en propiedad que tomen el verano como transición hacia el próximo semestre, de manera que para diciembre ya estén todos los decanos y decanas y jefes directores de departamento de facultad y ya para 2014 tengamos una universidad operacional con gente nombrada en propiedad. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay muchas cosas que hacer, pero yo eso sería lo primero que haría. Bueno, el tema del sistema de retiro es complejo, ¿verdad? Yo no creo que el sistema de retiro se debe mezclar con otro sistema de retiro como se habla ahí, por razones muy técnicas que yo conozco muy bien. Porque el portafolio de la Escuela de Derecho tiene unos ingredientes en términos de población distintos al portafolio del sistema de retiro de maestro, del sistema de retiro de jueces y del sistema de retiro, claro, del Estado Libre Asociado. A mí me parece que el sistema de retiro hay que contener costos, hacer medidas que contengan los costos, tanto los costos administrativos como otros costos que están metidos en el plan. Tenemos que evaluar la política de inversión y tenemos que ajustarla a una tasa actualidad realista, ¿verdad? Tenemos una tasa actual de 8, 8 y pico por ciento. Y tenemos que ver si eso es suficiente, ya aumentamos la aportación patronal, me parece que hay que tener sangre nueva. Los sistemas de retiro de beneficios definidos como el que nosotros tenemos, tenemos que llenar plazas. Eso todo el mundo te lo dice, pero eso no es tan fácil hacerlo. Porque no podemos llenar plazas docentes y no docentes, simplemente porque las plazas existían. Yo creo que el plan de clasificación y retribución de los compañeros no docentes data de 1977. Me parece a mí que las funciones hay que evaluarlas, hay que hacer una reingeniería de procesos, porque no nos hemos integrado al mundo de las computadoras. Todos los procesos que los hacemos, tenemos computadoras pero los hacemos manualmente. Una vez llegamos a esa reingeniería, que es algo que se puede hacer en un año, año y medio. Entonces tenemos que decir, pues necesitamos, en vez de tantos mecánicos o tantos plomeros, necesitamos, digamos, técnicos de energía solar. Entonces eso es una clasificación nueva. Y esa clasificación, entonces tenemos que ir a reclutar plazas de gente joven que aporte 30 años al sistema, para entonces poder mantener a los que salen como el Seguro Social. Todas esas cosas hay que hacerlas, hay que hacerlas rápido, hay que hacerlas de una manera, ¿verdad?, enfocada. Y yo he trabajado con el plan de retiro de la UTIER, lo conozco muy bien. Y conozco el plan de LELA bastante bien, porque lo trabajé mientras fui vicepresidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental en este momento. Así que, me parece que tengo la experiencia y entiendo el problema, la complejidad financiera para poder atacar este problema. Bueno, mucho. Vamos a empezar por la Editorial Universidad. Ninguna universidad que se llame una universidad decente en el mundo no puede existir sin una editorial. Sabemos los problemas de la Editorial UPR, estuvo cerrada, no creían en el proyecto. Yo creo que tenemos que empezar a sacar libros, a editar libros, a publicar. Pero yo tengo una idea que nadie ha planteado. Por ejemplo, nosotros estamos en los medios electrónicos, las nuevas revistas electrónicas son el futuro, ¿verdad?, y es la manera más fácil de divulgar universalmente nuestros trabajos. Nosotros tenemos la revista Puerto Rico Business Law Journal, la Escuela de Derecho, estamos creando un blog nuevo de Derecho Internacional que se llama Pangea, que acaban de formar los estudiantes. ¿Por qué la Editorial Universidad de Puerto Rico no le ofrece el servicio de web hosting a todas las revistas que se generen? En vez de tú tener que comprar en GoDaddy un un domain y después se abandone porque los estudiantes se gradúan y muere y se convierte en un deadline, ¿por qué no nos convertimos en un repositorio? La Editorial y que cada uno tenga su libertad editorial y ellos publiquen las revistas, pero que sea un servicio que provee la Editorial UPR a través de la Presidencia para todas las revistas electrónicas que se hacen en Puerto Rico. Eso es uno. Radio Universidad, tenemos que continuar siendo el Evaluarte de la Radio Pública en Puerto Rico. Yo creo que hay que comenzar a pensar en formar, como ha planteado alguno de mis compañeros, que es una gran idea, hacer un canal de televisión. Un canal de televisión de la UPR que tal vez no sea por ondas electromagnéticas, pero sea un canal a través de la red cibernética. Eso yo creo que esa transición la podemos hacer hoy día y no hay por qué no hacerla. En cuanto a diálogo, yo quiero hacer lo que recibo, el diálogo digital que recibo todas las mañanas en Twitter. Yo quiero hacer, este diálogo digital es lo que llaman en Harvard el Harvard Gazette. Yo recibo a las 7 de la mañana todos los días el Harvard Gazette, igual que recibo el diálogo digital en Twitter, pero recibo ese email y ese email me dice tres cosas que están pasando importantes en Harvard. Yo quiero saber tres o cuatro cosas importantes a nivel de recinto. Tiene que haber una cosa que es más noticiosa de recinto, de promoción y una cosa que ustedes hacen que es más análisis crítico, ¿verdad?, en su periodismo. Y me parece que diálogo tiene que estar presente en los teléfonos inteligentes de todos los egresados, de los 500 o 600 mil egresados, porque cada vez que yo veo Harvard Gazette, yo pienso en Harvard, y una vez Harvard me manda a pedir una donación de 100 dólares, yo le mando los 100 dólares a Harvard, de la misma manera que si yo veo UPR Informa o diálogo digital en español y en inglés, porque también lo queremos divulgar por el mundo entero, saber qué es lo que estamos haciendo. Me parece que es una manera de nosotros crear, a llegar fondos adicionales divulgando lo que hacemos bien en la universidad. Así que me parece que esas son dos ideas noveles, ¿verdad?, algo que se me ocurre que se puede hacer y que son fáciles de implantar y no requieren cambios filosóficos en el problema de, en la formación del periódico diálogo. Así que hay mucho que hacer. Hay que ser innovador. Innovador es hacer más con menos. No vamos a contar con grandes recursos en el futuro y nosotros tenemos que hacer una lista de prioridades de todo lo que podemos hacer que cueste cero, todo lo que podamos hacer que cueste uno, todo lo que podamos hacer que cueste dos y empezar a hacer las primeras diez cosas de cada una de esas categorías. No es que solamente vamos a hacer lo que nos cuesta y de esa manera planificarnos y elevar esta universidad, como me preguntaste al principio, al sitiar que sabemos que está lo que estamos adentro, pero que nuestros compatriotas no lo saben y continuar siendo un baluarte a nivel internacional como lo hemos sido en los últimos 100 años. No. 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 No.